Bienvenidos sean todos a este nuevo video de Ansan Tech Chapter, le habla Jesús Pichardo y hoy vamos a aprender a cómo pasar lista attendance con la app Check It. Sin más preámbulos, empecemos. Esta es la página de Check It, le voy a poner el link en descripción, solo tienen que ingresar, pueden ingresar con una cuenta Gmail y ya van a tener acceso rápidamente. Entonces para propósito de este video lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo evento. Le vamos a poner cualquier nombre. Estos datos son para propósito de invitación, cuando vayan a invitar a la persona no tienen que editar mucho, sino que si lo ponen los datos aquí van a aparecer cuando vayan a invitar a las personas. Entonces tenemos opciones de invitar, de enviar email, de enviar los tickets que contienen el QR code y tenemos el setup de Check It, que es como se configura con la aplicación. Ok, es básicamente enviar un link. Si el link se abre desde el celular, vas a redireccionar a la aplicación del celular y le da autorización a esa aplicación de poder tomar lista a la persona. Ok, a los coordinadores que estén presentes en la charla. Entonces veamos que tenemos la opción de importar from spreadsheet. Ok, le vamos a dar a esa opción. Porque de esa forma que vamos a obtener los nombres y emails de las personas. Una vez que lo tengan, le dan a subir y entonces le va a aparecer la opción. Entonces en este Excel que yo acabo de importar, hay dos columnas que son muy importantes. El first name y el last name. Las dos son obligatorias para poder hacer el proceso. Entonces lo que yo he hecho, como es más fácil solamente trabajar con una space bar, un espacio en last name. Cosa de que no esté vacía y así me deja poder hacer el proceso. Y lo que van a hacer acá, es que el nombre lo van a poner con el first name. Ok, el nombre completo. La celda en Excel tiene el nombre completo. Estos son todos los miembros de Amazon. El segunda, segunda columna, yo la voy a configurar con el last name. Porque esta aplicación no me deja ingresar los nombres sin haber llenado la casilla del last name. ¿Qué pasa? Que si yo solamente tengo una celda, se me hace más fácil a mí poder hacerlo certificado automáticamente. Porque solamente tengo que elegir esa celda. Entonces, obviamente el email, aquí ya está puesto. Lo identifico de una vez. Y si quieren por poner el número. No es importante. Le dan a importar. Una vez que tengan, van a tener la lista de todas las personas que están, en este caso, en Amazon. Ok, entonces, también lo pueden agregar individualmente. Pueden ver la invitación, que se crea automáticamente con los datos que hemos ingresado anteriormente. Entonces, como el propósito de este video es poder enseñarles a ustedes cómo se usa. Yo me voy a enviar un test a mí. Ok. Ahora, voy también a enviarme el ticket. Que es donde está el QR Code. Me lo voy a enviar a mí también. Y de paso, porque ahora nos vamos a mover al celular. De paso, también me voy a enviar el link de configuración, de check-in. Ok. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de la aplicación. Van a ir al App Store o al Play Store, en el caso de Android. Y van a buscar check-in. Todo a punto. Esta es la aplicación. Le van a dar a descargar. Ahí ya lo tengo descargado. Le van a dar a abrir. Entonces, le van a descargar. Ya ya lo tengo descargada. Entonces, para configurar la aplicación, que es la opción que no hay ahorita. Yo me he enviado el email de configuración. Entonces, van a buscar el email de configuración. Que va a lucir así. Entonces, le van a dar acá. Cuando se haya descargado la aplicación. Lo voy a llevar a un link. Y le van a dar a abrir. Abrir en la aplicación. Entonces, una vez que estemos acá. Entonces, le pueden dar a escanear. Y así pueden escanear los códigos QR que van a estar en el email. Los códigos QR que van a estar en el email. Pueden buscarlos si es que no funciona. O tienen a la persona agregada. Porque le enviaron el email. Pero, qué sé yo. Se le descargó el celular. Lo pueden buscar aquí. Y también pueden registrarlos manualmente. Y vuelvo y les repito. Cuando vayan a poner el last name. Se fijan que es obligatorio llenar el field. Aquí pueden poner un nombre. Para que cuando vayan a hacer los certificados automáticos. No tengan que ver con dos celdas. Con dos columnas. Entonces. Hacen. Entonces, una vez que tengan completo los trefios obligatorios. Que es el nombre y el email. Le dan a registrar. Y se le va a llegar automáticamente a la lista de presentes. Y eso es todo por ahora. Hacen buenas. 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 Hacen buenas.